Se ha dado la normativa de que cero procesiones para este tiempo de Semana Santa, como acostumbramos en nuestros municipios, así que hay una invitación a la no aglomeración y somos conscientes entonces de que las procesiones siempre aglomeran muchas personas, entonces por eso desde el Vaticano, el señor Obispo también de la Dosis de Barranca Bermeja ha dado la recomendación de que no hagamos procesiones durante el tiempo de la Semana Santa. Muchos también nos han hablado de que por qué no hemos hecho las procesiones como las hacíamos el año pasado, pues el año pasado estábamos encerrados, estaba como más restringida la salida y por eso hacíamos algunas actividades en los diferentes barrios, pero este año ya hemos iniciado una nueva dinámica, ya está la apertura de muchos sectores, también incluso nuestro templo, en medio de lo que vivimos y experimentamos tenemos el aforo permitido, entonces por eso no hemos hecho ninguna actividad así por las calles. Vamos a tener el Domingo de Ramos unas celebraciones a las 6 y 30 de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde, donde vamos a hacer la bendición de los Ramos en todas las cuatro celebraciones, así que los invitamos a participar. También las comunidades veredales van a ser visitadas por los sacerdotes, los invitamos a seguir la programación que ya está también en el despacho parroquial. Lunes, martes y miércoles tendremos entonces las Eucaristías comunes y corrientes, 6 de la mañana y 6 de la tarde y la posibilidad de la confesión en el despacho parroquial. El jueves santo tendremos la Eucaristía de la Cena del Señor y como lo llamamos tradicionalmente, el lavatorio de los pies a las 4 de la tarde, hay una normativa como el año pasado que no se haga el lavatorio de los pies para evitar el contacto con las personas, pero tendremos entonces la celebración de la institución de la Eucaristía. Aquí en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores vamos a celebrar en la parte de afuera, vamos a disponer de unas 500, 600 sillas dispuestas para que podamos muchos participar de esta celebración y en las horas de la noche, a partir de las 7, 8 de la noche, tendremos la Hora Santa, que también va a ser en el parque, de manera que podamos visitar el Santísimo. Ya están también en el despacho parroquial los sirios y los velones para que cada familia compre el suyo y podamos alumbrar así el Santísimo Sacramento. El viernes tendremos la Pasión del Señor, como sabemos tenemos el Santo Viacrucis, que es una devoción que tenemos todos nosotros los católicos y especialmente la comunidad de Puerto Berrío que asiste, a esta celebración, está según la pandemia y según los protocolos hacerlo en el Templo Parroquial y de forma estática, no vamos a caminar, no vamos a tener ni recorrido, sino que de forma estática, cada uno en su puesto, vamos entonces a meditar el Santo Viacrucis. En la parroquia los invitamos a qué, a que vamos a disponer de unas sillas en el parque, en el atrio, va a ser a las 8 de la mañana, muy temprano, los invitamos a traer la sombrilla para que nos cubramos del sol, y vamos a hacerlo en el atrio. Va a ser también un signo de penitencia, porque lo vamos a hacer al aire libre, lo vamos a hacer en pleno sol, así como lo hacemos normalmente en procesión, pero lo vamos a hacer sentaditos, escuchando la meditación del Santo Viacrucis. A las 3 de la tarde, la Pasión del Señor, la muerte del Señor, el evento más importante del Viernes Santo, y una noticia muy importante, estará el Señor Obispo con nosotros el viernes a las 3 de la tarde, celebrando esta liturgia de la Pasión del Señor, así que los invitamos a participar, es una oportunidad muy bonita, nunca un Obispo ha estado en la Semana Santa, es la primera vez que un Obispo está también acompañándonos, él ha querido acompañar varias parroquias, y él viene de estar ahí. A las 7 de la noche tendremos el Sermón de las Siete Palabras, será también aquí en el atrio, los invitamos también para que participemos, vamos a disponer también las sillitas para que nos ayude precisamente al distanciamiento entre todos. El Sábado Santo tendremos a las 6 el Santo Rosario, la Meditación de los Dolores de la Virgen María, y a las 7 la Gran Vigilia Pascual, Bendición del Juego y Bendición del Agro. Todo esto lo vamos a seguir por los medios de comunicación, se va a transmitir por el Facebook Live, así que invitamos especialmente a los adultos mayores para que desde casa, a través de televisión, de radio, del Facebook Live, participen de esta celebración en estos Días Santos. Será una oportunidad para agradecerle a Dios, después de un año de pandemia, por la vida, por la salud, por la familia, buscar de su presencia y especialmente sentir entonces esa gracia de Dios en nuestros corazones.